Muy buenos días. No cabe duda que el día de hoy es un gran día que debemos de vivir y disfrutar y aprovechar. Alguien va a decir, padre, ¿otra vez? Sí, y es que otra vez es un nuevo día, con nuevas oportunidades para ser felices, para disfrutar la vida, para amar, para ser libres. Y es que, aunque sea un día nublado, un día soleado, un día bochornoso, un día como lo quieras ver, tú tienes la capacidad de elegir cómo lo vas a vivir. Es cierto que dicen que todo depende con qué cristal miras las cosas, de qué punto de vista decides tú acercarte a la realidad. ¿Por qué entonces no optar por un punto de vista donde tú puedas ser feliz? No hay peor ciego, dicen. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, que se resiste a ver. O peor aún, que solamente quiere ver las cosas de acuerdo a su conveniencia. No hay peor enfermo, pudiéramos nosotros continuar diciendo, que aquel que no quiere sanarse. Hay personas que, aunque ya les han dicho que están sanas, siguen quejándose y quejándose. No, no hay peor enfermo que aquel que no quiera sanarse. Aquel enfermo que, estando enfermo, quiere sanarse y lucha por su vida, tiene optimismo y disfruta la vida. Pero aquel que está sano y se está quejando, esa es la peor enfermedad. Y es contagiosa. No te acerques a alguien que está en esa situación. También pudiéramos decir, que no hay peor pecado que aquel del cual no te arrepientes. Eso sí no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no te arrepientes. Si no te arrepientes, ¿cómo va a poder actuar la misericordia de Dios en ti? ¿Cómo te das cuenta? Depende en mucho con qué actitud tú vas a vivir. Aunque estuvieras comiendo un manjar, langosta, caviar o platillos exquisitos, si tú los comes de mal humor, quejándote de todo, hasta te pueden caer mal. ¿Cuántas veces no hemos oído que si haces corajes es mejor no comer? Porque si comes te va a caer mal la comida. Depende mucho con qué actitud nosotros nos acercamos a la vida. Y creo que de eso habla en mucho el Evangelio del día de hoy. Una historia que tiene mucho de dónde tocar, mucho de qué enseñarnos y acercándonos a ella de diferentes perspectivas, también nos puede hablar de muchas maneras. Escuchemos lo que dice el Evangelio. Entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agloparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio mientras él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la apertura practicada descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros. ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, les dijo, ¿Por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando la camilla salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo, Jamás vimos cosa parecida. Jamás vimos cosa parecida. ¿Qué es lo que ellos nunca habían visto? Hay algo singular en este evangelio. Milagros ya había sucedido. Jesús ya había hecho muchos milagros. Basta leer renglones atrás y vamos a ver que le llevaban muchos enfermos. Así que milagros ya habían visto para que ahí estuviera toda la gente aglopada escuchando a Jesús. Pero, ¿qué es lo que ellos vieron que jamás habían visto? El poder de perdonar. Así es. Y no propiamente o no solamente que Jesús esté perdonando los pecados, que eso ya es mucho claro, pero el poder de perdonar y lo que desencadena el poder del perdonar. Si nosotros prestamos la atención, el paralítico es llevado, es presentado a Jesús. Ya había habido muchos enfermos a los cuales Jesús sanó imponiendo las manos. No era necesario que perdonara pecados a cada uno de aquellos enfermos. A los leprosos les gritaban, ¡Ten piedad! Y Jesús los sanaba. Pero este paralítico era necesario que primero se le perdonaran los pecados o que él experimentara el poder del perdón para que pudiera caminar. Jesús les dice a la gente cuando lo escuchan y empiezan a murmurar y seguramente Jesús tenía un proceso de sanación para ese paralítico, proceso que es interrumpido y del cual Jesús continúa. Porque cuando Jesús está hablándole al enfermo, al paralítico, lo mira, podríamos decir, lo ama, y le dice, tus pecados te son perdonados, la gente empieza a murmurar y el texto del evangelio dice que inmediatamente Jesús volteó y les dijo, ¿qué es más fácil decir? Si pudiéramos nosotros continuar diciendo, ¿qué es más fácil hacer? ¿Perdonar pecados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Si se trata de decir, las dos cosas son fáciles de decir. Pero si se trata de hacer, perdonar cuesta mucho más que el proceso de sanar físicamente. Sanar físicamente, una operación quirúrgica pudiera ser algo extremo, pero el proceso de recuperación es corto. Pero cuando tienes una herida en el alma, ya sea por algo que tú hayas hecho o por algo que te hicieron, donde interviene el perdón y que tienes que perdonar, eso cuesta mucho. La pregunta es, ¿queremos ser perdonados? ¿Necesitamos ser perdonados? ¿Queremos perdonar? ¿Necesitaremos perdonar? Sí. Y definitivamente aquel que no perdona o que no experimenta el perdón, no avanza. Está como paralítico en la vida. No disfruta la vida. Por eso, en medio de este milagro, está esa enseñanza. Tus pecados te son perdonados. También, interiormente, aprende a perdonar. Enseguida, Jesús dice, pues levanta tu camilla y anda. Y aquel hombre levantó su camilla que en algún momento explicamos que el tomar la camilla y caminar es tomar tu responsabilidad. Él tomó su responsabilidad y se fue. Tenía una tarea que hacer. ¿Cuál sería esa tarea? Muy seguramente, vivir y perdonar. Porque aquel a quien mucho se le perdona, también mucho ama. Es lo que hemos visto en otros textos. Quizás de una manera espectacular y externa, aquellos que no podían ver el corazón, donde es el primer escenario, donde sucede este milagro en la persona, aquellos que no podían ver lo que estaba sucediendo en el interior, se quedan viendo el exterior y dicen, ¡guau! Perdonó pecados. ¡Guau! Este paralítico avanzó, caminó. El milagro no fue la imposición de manos. El milagro no fue un exorcismo. El milagro fue en el perdón. Y ahí es donde radica. No me canso de decirlo. Perdonar no significa darle la razón a quien te ofendió. Perdonar no significa que la otra persona va a vivir mejor. Perdonar significa que tú decides liberarte y que tú decides vivir mejor. Perdonar significa que tú inicias el proceso de sanación. Perdonar no significa que olvides, pero sí que llegue el momento donde puedas recordar sin dolor. y se necesita dar el primer paso, decirlo, desearlo, para entonces ir caminando en este proceso del perdón. Que así como una enfermedad física lleva un proceso de recuperación, también así las enfermedades, los pecados o las heridas que nos causan llevan un proceso de recuperación, pero hay que querer. Porque si no quieres sanar, ni aunque te den la mejor medicina, vas a sanar. Hay que querer y buscarlo y disponerlo y entrar en toda una disciplina para poder experimentar el perdón. Y creo que las dos cosas son igual de difícil. El ser lo suficientemente humildes para arrepentirnos y pedir perdón, ya sea a nuestros hermanos o a Dios, como el ser también lo suficientemente humildes y perdonar. Las dos cosas cuestan, dependiendo de la gravedad con la que se te ofende o con la que tú ofendes, pero en ambas direcciones el perdón es el que nos ayuda a liberarnos. Al menos que quieras seguir postrado en un lugar de tristeza, de dolor, de amargura. Este Dios que quiere sanarnos, este Dios que quiere liberarnos y que quiere que seamos felices, el Dios que siendo el único bueno nos enseña a perdonar porque Él nos perdona, porque Él nos ama y porque quiere que al asemejarnos a Él perdonando a nuestros hermanos es como en verdad experimentamos la libertad, el amor y la misericordia. Si tú le has pedido perdón a Él, hay que saber que a quien mucho se le perdona también mucho ama y solamente amor con amor se paga. Que sea este Dios, el Dios bueno, el Dios eterno, el Dios misericordioso quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a contar una anécdota que creo que ilustra mucho el sentido de estar paralítico y el poder del perdón. Cuentan que dos judíos que habían vivido en aquella época de la persecución de los nazis y que incluso habían sufrido mucho en los campos de concentración donde estos dos judíos vieron cómo asesinaban a muchos otros judíos en las cámaras de gas y con torturas y experimentos y que pudieron salvar su vida. Después de muchos años, uno visita al otro y cuando llega ve que sorprendentemente el hombre había rehecho su vida y vivía bien, vivía feliz. Y aquel hombre, aquel otro judío que estaba sufriendo le hace la pregunta ¿Has podido perdonar a los nazis? Aquel hombre le dice sí, ya los perdoné. Y aquel con una rabia en su voz le dice yo no he podido perdonarlos. Y aquel judío que había rehecho y construido su vida le dice entonces significa que todavía te tienen encerrado en esos campos. cuando tú no perdonas tú estás condenado a seguir postrado en el dolor. Solamente el perdón es lo que a ti te hace liberarte y a veces hasta tenemos que perdonar a gente muerta y tú dirás pero ya nada va a cambiar. Tú eres el que tiene que cambiar. Olvídate de los demás. Aprender a perdonar es aprender a caminar es aprender a disfrutar. Tenemos muchas oportunidades el día de hoy para vivir en plenitud y en libertad como para que tú elijas estar ahí encerrado y siendo un prisionero de un campo de concentración donde el único que te tortura eres tú mismo. Si tenemos que pedirle perdón a Dios no esperes más reconoce tu culpa que mira Él te perdona porque te ama y si a ti te han ofendido no sufras más. Aprende a perdonar o por lo menos toma la decisión de soltar aquello y que inicie en ti el proceso de sanación. Nunca nadie había visto semejante cosa. Cuando tú aprendas a perdonar aprenderás a ver todo de una manera diferente. Que tengas un excelente día.